Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo Farepe Comando Conjunto de Oriente Compañía Solín Hernández, Tito Medina, Álvaro Méndez, Uriel Londoño Comunicado Público Extendemos un saludo de solidaridad a todas las víctimas que han tenido que soportar el desplazamiento, la muerte, el terror, el robo de sus bienes, sus tierras, su dignidad y honra. Solo por pensar diferentes que el ELN o apoyarnos o ser amigos o familiares nuestros. En Arauca hay cientos de víctimas que han tenido que llorar y enterrar a sus seres queridos sin reclamar, porque son asesinados o desplazados. Los derechos humanos, la Defensoría, la Procuraduría y muchos entes de investigación hacen oídos sordos y solo guardan silencio ante tanta barbarie. Solo reclaman cuando los muertos son colaboradores del ELN. Dejamos claro que entre estos entes no son todos los que apoyan esta barbarie. Hay muchos periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, honestos, que son obligados a callar. Tenemos pleno conocimiento de los que comulgan con ellos. Los gobiernos nacional, departamental, municipal, como gobernadores, alcaldes, concejales y algunos de derechos humanos, periodistas, empresarios y contratistas mantienen una alianza criminal con el ELN. Es por eso que centenares de víctimas lloran en el silencio sin ninguna esperanza. Todos los días secuestran a ancianos, niños y descaradamente responden que están refugiados. Colocan a sus víctimas a hacer videos hablando pestes a cambio de perdonarles la vida. Tenemos el caso reciente del indígena René Alfonso Garavito, que fue retenido por el ELN el día viernes 24 de septiembre del presente año en la vereda Teislandia, municipio de Pasiariporo, Casanare. Es muy cínicamente lo niegan. El indígena fue acusado por la señora Balbina y el señor Tellez de ser colaborador nuestro. El ELN nos acusa de tener alianzas con el ejército, pero las pruebas demuestran lo contrario. Si se revisa a lo largo del oriente colombiano, hemos enfrentado a las fuerzas militares con honor y en los cementerios de Arauca, Casanare, dan fe de muchos combatientes que descansan en estos lugares, producto de cientos de combates y bombardeos. El ELN se convirtió en informante indirecto del ejército, informando públicamente sitios o áreas donde están nuestras unidades y obligan a la población para que denuncien nuestra presencia o presuntos campos minados. Con esta estrategia, las fuerzas militares se ven obligadas a hacer operaciones militares y de esta forma ellos aprovechan el operativo y van como carroñeros a la espera del despeje del ejército. No sé cómo califican esto. Lo más sospechoso es que andan como Pedro por su casa. Califiquen ustedes que viven día a día en Arauca. Hemos agotado todas las vías para dialogar con el ELN, para evitar más derramamiento de sangre de personas culpables o inocentes. Es por eso que no nos queda otra salida, sino declararles la guerra por primera vez e irnos a una confrontación militar. Atacaremos su ala militar, los apoyos financieros, la parte política, organizativa de masas y apoyos a partir del momento. Políticos, empresarios, contratistas, periodistas, transportadores, piratas, gremios de plataneros, transportadores y todos los que de una u otra manera apoyen con información o favores al ELN por su bien y el de sus familias es mejor que abandone el departamento. No sea que cuando piensen hacerlo sea demasiado tarde. Como organización político-militar, sabemos que ustedes son personas de bien y el único delito es apoyar al ELN, así como cientos de araucanos que han sido asesinados por el ELN solo por no compartir sus ideales. Retificamos que este conflicto es la vergüenza más grande que puede pasar entre revolucionarios y sin duda, por su terquedad y orgullo, señores helenos, ustedes y nosotros pasaremos a la historia como los verdugos de nuestro propio pueblo. Montañas y Sabanas del Oriente Colombiano, Columna Fabián Izquierdo del Comando Conjunto de Oriente, PAREP, juramos vencer y venceremos 29 de octubre del 2024.